¿Cómo te fue la presentación del libro en Oaxaca? ¿Cómo te fue la presentación del libro en Oaxaca Real? Lo presentamos en noviembre en la Ciudad de México, lo traigo de caballito de batalla por todo el país y ha estado bastante bien, hice un tiraje de 3 mil, yo lo hice todo, bueno, mandé a una impresora, pero hicimos todo con fundamento en la constitución que me da el derecho de hacer las impresiones que me dé la gana. Y lo vendemos en 100 pesos y ya se va a acabar el primer tiraje de 3 mil, ya vamos a hacer una segunda edición. Qué bueno, a ver, Oaxaca, ¿cómo estás viendo Oaxaca? Fíjate que yo voy a apoyar a Solomón Jaraqui, todo lo que yo cuente mi opinión, mi peso político, voy a apoyar a Morena, no soy de Morena, yo no estoy en el partido Morena, soy del movimiento, que encabeza el observador, ahí nadie me lo puede discutir. Pero el partido no, no voy a donde no me invitan, entonces yo no fui invitado, no me metí a Morena, tengo alguna diferencia de opinión, no grave. Yo estoy convencido que hay que obligar a Peña a renunciar, estoy convencido que hay que convocar un congreso constituyente y recuperar todo lo que pertenece al pueblo y ponerlo al servicio del pueblo. Y estoy convencido que en 2018 si nos dejamos y si esperamos hasta 2018 se van a volver a robar la presidencia y los dejamos. Entonces yo creo que hay que apretarle por ahí, esas son, digamos que las diferencias que hay. Pero volviendo al terreno de Oaxaca, pues hay procesos electorales y me parece que la gente comete un error al no votar, comete un error al anular su voto. Eso favorece al PRI y aquí en Oaxaca el PRI tiene dos candidatos. Tiene al que dice que se avergüenza de su apellido, pero en realidad es un desvergonzado porque ni se avergüenza, es tan corrupto más que su padre, Alejandro Murat. Y tiene el PRI a un candidato en la alianza PRD-PAN que es Pepe Toño, que es de la vieja guardia del PRI, pero ni siquiera del nacionalismo revolucionario, de la represión. Todavía en los Hicha hay de esa zona seis presos políticos desde hace 20 años que le tocaron a este hombre como secretario de Gobernación. Solo por poner un ejemplo. Sí, de gobierno del Estado de Oaxaca. Solo por poner un ejemplo. La verdad es que el PRD tiene sus estatutos que no debe llevar a un represor y pues lleva alegremente a este hombre como candidato. Bueno, ha llevado a otras gentes también. Sí, bueno, se las puede cargar peores porque ya no entramos a ese dato. Moreno Valle es indefendible. Claro. Qué tintejo tiene 200 presos políticos. Ven desde el abuelo, ¿no? Claro, desde el abuelo. Además, una veleta ese sí, porque estuvo en el PRI, luego en el PAN, luego en el PANAL y mañana está donde... Es una veleta de todos los sentidos, física, moral e intelectualmente. Sí, bueno, como decía mi abuela, lo que haga un papalote con lo que quiera, su asunto, su decisión y su libertad, es un farsante en todos los sentidos. Pero lo grave es lo represor, lo miserable, los negocios que hace, lo arrogante. Y el otro es el de Sinaloa, pero también están los Duarte en Veracruz, qué barbaridad, no, no. Bueno, en fin, en Oaxaca dos candidatos tienen el PRI, el del PRI y el del PRB PAN. Y de verdad, Salomón es el candidato del pueblo, hombre, es un hombre... Yo no sabía que era bilingüe, fíjate que... De nosotros nos sorprendió a todos. Sí, porque eso no lo usaba en el buen sentido, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora sí que es tan... Ahora sí que de verdad es tan modesto que ni lo decía, habla zapoteco. Pues qué bien, francamente, porque aquí en Oaxaca, pues el zapoteco, el mixteco, solo por citar algunos ejemplos, son lenguas muy importantes. Entonces, es un hombre del pueblo, hombre, es un hombre político de una guerra en la izquierda de toda la vida, es un hombre honorable, es una gente que va a servir bien a Oaxaca si le dan la oportunidad. Yo creo que en este campo ha crecido, ha crecido, pero ha sido mucho la participación de López Obrador. Ha sido parte importante para ese crecimiento. No, sin duda. Bueno, Morena, no lo puedes entender sin López Obrador. La fuerza de López Obrador es muy grande, eso quién se lo va a discutir. Pero tampoco se transmite así como la gripa, ¿no? De que, o sea, hay candidatos que le prenden y candidatos que no, porque además hay candidatos que son testimoniales. Hay estados donde yo no voy a... Pongo un ejemplo, en Chihuahua yo estoy apoyando a Corral y me dicen, ¿cómo al PAN? No, no al PAN, no, a Corral, que es un patriota, es un hombre honorable, punto. Acá en Oaxaca podría apoyar con todo a Salomón y si Salomón no tuviera su propia fuerza, su propia trayectoria, su propia presencia, pues no serviría. Entonces yo creo que Salomón Jara, yo no creo que fuera una decepción para el pueblo de Oaxaca. Sí es un hombre, insisto, es un hombre el pueblo, es un hombre que viene de las luchas de izquierda, que sabe lo que eso cuesta y que no se prestaría nunca a una traición como... Bueno, ya dije una palabra fuertecita, pero una traición como la que hubo con el magisterio, ¿no? Que me parece, yo creo que eso es lo más grave que ha hecho Gavino Cuenos. Bueno, otras cosas, muchas pérdidas de recursos, ahí tiene a Jorge el Coco Castillo como su gran socio, en fin, digo, hay una gran corrupción. Sí, yo creo que no habría que tolerarle ninguna, pero a mí esa me parece particularmente grave, porque llegas apoyado por el pueblo y tú no debes darle la espalda. No debes robarlo, tú tienes razón, pero darle la espalda me parece mucho más grave, servir para la represión del propio gobierno de Peña, en una cosa que él sabe que es infame, porque no es cierto que les preocupe la educación del pueblo de Oaxaca, y se me parece un tema mayor, fíjate. ¿Tú crees que, bueno, por ejemplo, yo te quiero decir, está pasando en Oaxaca una cosa gravísima, con toda esta expropiación a las comunidades indígenas sobre sus fondos mineros. Sí. Hecho con las grandes concesiones que tienen dos gentes aquí, es decir, Diódoro Carrasco y Carpe Lube. Fíjate. Y fíjate cómo está todo organizado por un gobierno como este que llegó, dice que en una alternancia, yo insisto, en una alianza para la transa, para hacer todos estos despojos. Fíjate que yo creo que pudiste haberte equivocado al principio y que acertaste al final. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que la alianza que se dio, porque tú mismo lo reconoces, en torno a Gavino Cue, si era una alianza de esperanza y si era una alianza con una participación popular muy importante que estaba empujando un cambio. Que Gavino se haya acomodado y luego haya acabado dándole de espalda a la gente, pues es una tragedia, para él y para el pueblo de Oaxaca. Esto que estás diciendo de las mineras, que es un problema de todo el país, que no es ningún consuelo, que están despojando, matan flora, matan gente, contaminan agua, pasan por encima de todo, están haciendo un destripadero bárbaro. Pues es eso, hombre, darle la espalda al pueblo, es gravísimo. Acabo de estar en Huatulco, todas las playas privadas, entregadas a las cadenas hoteleras, despojando a la gente y los trabajadores de la zona de Huatulco viendo una pobreza que ni las mascotas de los que desgobiernan el país vivirían ahí. Estoy diciendo una cosa fuerte, es verdaderamente infame lo que están haciendo y podríamos hacer una lista larguísima y no se trate terapia. Yo creo que lo que se trata, y el pueblo de Oaxaca es un pueblo de lucha, es un pueblo bravo, de que la gente tomemos el destino en nuestras manos y barramos con toda esta estructura política y económica caduca y corrupta que hay. Porque tenemos que ponerle un alto a esto y ponerle un alto implica restablecer la Constitución del 17 y acrecentarla. Esto implica recuperar puertos, aeropuertos, carreteras, minerales, agua, petróleo, ferrocarriles, telecomunicaciones, bancas, todo. Echar para atrás todas las reformas. Todo y ponerlo al servicio del pueblo. Somos la décimo tercera economía del mundo, no debería haber un mexicano que sufriera por carencias económicas. A ver, Gerardo, pero aquí hay otro problema más serio. Es decir, las reformas estructurales las aprueba el PRD, el PAN, el PT. Un sector. No, no, el PT, bueno, el PT yo, o sea, ya, yo fui externo del PT, fui diputado, fuimos una fracción, no solo del PT, sino un sector del PRD y del Movimiento Ciudadano, que defendimos los derechos del pueblo, la de 2009-2012. Y luego, el PT, yo fui candidato de ellos el año pasado. Les robaron el registro para que yo no regresara a la Cámara. El PT no votó nada en contra del pueblo. Hoy está subordinado al PRI para que le regresaran el registro que legítimamente había obtenido. Pero el PT no votó nada en contra. El pacto contra México fue la cúpula, la cópula, le digo yo, del PRI del PAN y se sumó la cúpula del PRD. Pero no estuvo validado por todos los partidos. Y eso no en descargo. Había partidos que no los invitaron, no hubieran querido estar, como el Verde o el PANAL. Pero yo no comparto esa crítica de que todos los partidos son iguales y todos los políticos son iguales, porque creo que es una crítica despolitizada y despolitizadora, que desalienta la participación de la gente y que no pone el problema en su justa dimensión, que es que hay que cambiar todo. Todo. Yo insisto por eso que es no solo la estructura política, sino la económica. O sea, un niño pidiendo limosna no solo es producto de la corrupción y tal, sino es este sistema miserable, este sistema económico, que manda a la gente a la calle, que manda a la gente a la miseria, que las hace trabajar 10 horas, hizo una revolución en Trotskos para bajar las jornadas a 8 y hoy están en 10 horas. Bueno, hay gente en las gasolineras que trabaja y no le pagan, vive de las propinas. Y hay quien está peor y tiene que pagar para trabajar en la gasolinera. O hay viejitos que no tienen una pensión, una jubilación y que trabajan en los centros comerciales por una moneda que uno les da para que te llenen lo que compraste. Y no te toman en cuenta las distancias que tienes que trasladarte. Y ya no hay derechos. Trabajan 4 o 5 horas en trasladarte para llegar a tu trabajo. Más la jornada. Y ya no hay derechos, además. Yo les digo que outsourcing, que es lo que se puso en el país, a los que no saben inglés, quiere decir te vamos a joder, porque se trata de que la gente no tenga aguinaldo, no tenga vacaciones, no tenga pensión, no tenga jubilación, no tenga seguridad, o sea, no tenga nada. No puede ser, hombre. Eso tiene que modificarse. Bueno, van a quitar ahorita las juntas de conciliación. Van a quitar las juntas. Van a quitar las pensiones y las jubilaciones. Se las van a robar si los dejamos. Van a acabar con la seguridad social si los dejamos. No, no tienen llenadera, hombre. Como se llama mi abuela, no tienen llenadera. Entonces, vamos a ver ahorita todo esto de la llenadera. Vamos a un corte. Por desgracia, nuestra censura es el corte. Pero no pasa nada. Exactamente, estamos en el dedo en la llaga con Gerardo Fernández Noirruña. Gracias. 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 Gracias.